A Chilequiero, chileno yo soy A Chilequiero, chileno yo soy Viva Chile, viva Chile Tierra generosa de casta sencilla Vivo enamorado de tus maravillas Chile, Chile, te llevo en el corazón Así es mi Chile, señores, la tierra de mis amores Viva Chile, viva Chile, viva Chile A Chilequiero, chileno yo soy Lo repiten sin cesar A Chilequiero, chileno yo soy Me gustaba el albaracha pero me gustaba el alabén Con alguien que a mí me guste pero que yo le guste también Señor, te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te lo invitamos Y también te damos gracias Señor, Dios rey celestial Señor, Dios rey celestial Me gustaba el albaracha pero me gustaba el alabén Con alguien que a mí me guste pero que yo le guste también Caramba como niña enamorada Caramba como niña enamorada Contando a sus poetas Caramba siempre está la Sebastiana Caramba mirando para la bahía Parece que lo siente por la mañana Con la bruma en la mano, la Sebastiana Parece que lo siente por la mañana Hola Sebastiana, ay sí, linda morena Pablo viene cantando bellos poemas Desde el puerto le llama la Sebastiana